Buenas noches, Real Mata. Gracias a todos por estar aquí. Buenas noches, Vienes de lejos, me presentas ante mí, para ofrecerme tu perdón. Siempre es el miedo, te batizas como un Dios, y no creo en tu religión. Mírame bien y entenderás, que no me voy a arrodillar. Mírame bien y entenderás, que no me voy a arrodillar. Mírame bien y entenderás, que no daré un paso atrás, que estoy aquí para luchar. Te espero aquí sabiéndote hoy puedo caer. Te espero aquí, no pienso unirte a vos Te espero aquí, sabiendo que Hoy puedo caer Buenas noches, Ranz Mataz, arriba, hermano Gracias a todos por estar aquí esta noche Espero que lo paséis de puta madre Hoy debo partir Hoy debo luchar Por ti Por mi gente 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 Mírame bien Y encerrar Que no daré Un paso atrás Que estoy aquí Para luchar Te espero aquí, no pienso unirte a vos Te espero aquí, sabiendo que Hoy puedo caer Te espero aquí, no pienso unirte a vos Te espero aquí, sabiendo que Hoy puedo caer Hoy puedo caer Te espero aquí, no pienso unirte a vos Te espero aquí, no pienso unirte a vos Te espero aquí Te espero aquí